Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a A-Plus Reviews, yo soy Alexis y hoy tengo dos invitados súper especiales, estos dos invitados ya lo han visto anteriormente pero esta es la primera vez que van a estar juntos aquí colaborando en el programa, así que estoy súper pompeado para que ustedes lo vean, va a ser un episodio bien divertido, si de que nada, te tenemos por aquí a nuestra primera invitada, Angélica Hola, bienvenido a Chile Somos por ahí Angélica, y nuestro segundo invitado, Yama Hoy vamos a estar nuevamente discutiendo las noticias de entretenimiento de cine más importantes de esta semana y también vamos a estar hablando de que hemos estado viendo, así que vamos a nuestro primer tema en discusión las noticias de entretenimiento de esta pasada semana No ocurrieron tantas cosas, pero sí tenemos una noticia que de hecho para el momento de esta grabación es Breaking News, así que es nuestra primera, como siempre inicia, así que y nuestra primera, 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 primera Breaking News First Breaking News ever, aquí en A Plus Reviews Así de que nada, vamos a empezar por eso, y es que Jude Law se encuentra en negociaciones para interpretar a Captain Hook en un live action de Peter Pan, pero no se ha dicho si es de Disney o para otro estudio, ¿qué usted opina? Estoy tratando de visualizarlo en full costume Visualicen a Jude Law en full costume de Captain Hook, con estos mismos errores que tengo yo, redonditos Yo no lo he visualizado todavía, pero dudo que sea el worse que Logan haciendo de Captain Hook Ah, no, sí, va a ser mucho mejor que eso Y cantando en el baño A mí me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría verlo No estoy molestando, me gustaría verlo, me interesa Jude Law tiene esa voz y la personalidad, el charisma que le puede pegar a un buen villano Y tiene el tío con Disney de hacer pecos para ellos Exacto, pero no se ha dicho si es de Disney todavía Yo creo que me imagino que va a ser Disney, no sé quién más va a ser en live action, Peter Pan Sí, quiere más money Ay, Disney, Dios mío, Disney, Disney, Disney Todo es Disney Todo es Disney Y Disney, todo Yep, ellos tienen el Infinity Gauntlet They control everything Hay que ver, suena interesante Ah, después Peter Pan va a ser Tom Holland Tom Holland ya está Ya Tom Holland ha sido dragged across the country Ya él lo han puesto todo lo que va a salir Mira, van a hacer un nuevo Cars movie Tom Holland's gonna be the car Moviéndonos a nuestra segunda noticia más importante de esta semana Tenemos que va a haber un live, no, perdón, live action, no, disculpen Es que ya casi todo es live action Un CG reboot de los Teenage Mutant Ninja Turtles con Seth Rogen Así que, ¿qué opinan? Angélica They're gonna get high, high, high They're gonna get high Yo lo que quisiera que hicieran es algo bien, son raros Que hicieran algo bien unique Algo bien diferente a lo que han hecho ya con los Teenage Mutant Ninja Turtles Es que el punto es que el fandom de los Teenage Mutant Ninja Turtles es tan y tan grande Mi primo, uno, que le molestó cuando los dañan los muñequitos, él es bien fan Y era bien fan cuando es chiquitito Y es como que un fandom demasiado de grande que es como que Hay que respetar Pero pueden hacer, pueden hacer, pueden hacer, pueden hacer algo Pueden hacer algo que pueda appeal para los adultos y para los chiquitos, para los chiquitos Que sea funny para los adultos enough y entertaining enough para los chiquitos también Sí, porque Seth Rogen, exacto Yeah, como Shrek, que sea rara Que de paso también he estado viendo que el que va a dirigir la película No estoy seguro si dirigió muchos episodios Pero dirigió varios episodios de Gravity Falls So, Gravity Falls, Seth Rogen, Teenage Mutant Ninja Turtles Eso y Gravity Falls es como que medio rarito, ¿verdad? Sí, eso me va a decir yo ¿Tú no lo has visto ya, man? No, I haven't seen it It's on Disney Plus Wow, this means nothing It's on Disney Plus, it's on Disney Plus Te lo recomiendo Así de que, pues tenemos eso Nuestra tercera noticia es que Chris Hemsworth va a interpretar al ya famoso luchador de WWE Hulk Hogan en un biopic para Netflix dirigido por Todd Phillips Mejor conocido como el director de The Hangover Ah, Netflix Sí, es para Netflix Sí I didn't know that Ok, eso es porque no tienen que, pueden ser independientes No van a tener tanto, make a appropriate runtime para el cine y todo eso Y que sea para todo el mundo Bueno, es que Netflix no se ha tirado Sí, pero Netflix, personalmente, es como que Netflix es hit or miss A veces Como que te dirán algo bueno y después Para que estén estando loca A ver, los top 4 Netflix films, los originals, vienen por ahí pronto Yes, por ahí vienen, así que tienen esa exclusiva Y nada, pues honestamente, yo estoy hype por ver a Chris Hemsworth No solo porque se va a poner bigger, porque sabemos que Hulk Hogan es un tipo súper grande O sea que, y se va a poner más fuerte de lo que hemos visto ever, yo creo que es Chris Hemsworth en su vida Así que va a ser emocionante, pero también un rol diferente, ya que él, verdad, él sabe que no le quedan tantas películas de Thor con Marvel Así que está tratando de expandir su carrera un poco y su extraction los otros días con Netflix Lo único que le prometen a él es que vuelva a hacer el papel de Thor La que es Thor, Love and Thunder, que es con Shaggy Y si acaso la serie de Loki se haga como un hit Y ya Yo pienso que puede ser bien buena, basada en la historia ya de Tom Phillips, de dirigir a los actores Con Joaquin Phoenix para Joker y Anólogos Le es bien bueno, a mí me encanta Hangover Yo creo que él puede bring out the best de Chris Hemsworth Posiblemente su best performance con esta película Y se puede llevar un Academy Award Sí, todo esto suena como que Oscar bait Sí, 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 lo de Oscar, ellos tienen el coso con, que no pensé, no pensé No, este año lo cambiaron por todo lo de la pandemia y todo, así que van a aceptar películas de streaming Para elegible, solamente este año Y para nuestra última noticia, pues se reveló que Florence Pugh, que va a debutar en el MCU Hablando de Marvel, en la próxima película de Black Widow Se supone que estrenara ahora en mayo, va a estrenar en noviembre de este año Que ella supuestamente va a recibir la batuta de parte de Scarlett Johansson Para interpretar a Black Widow en el MCU Así que, ¿verdad está sucediendo? ¿Qué ustedes piensan? I don't know Yo pido que depende, porque depende de cómo lo hagan Todo depende de cómo ellos lo hagan Porque si lo hacen bien, como hicieron con Cap y Sam Pues ya la gente va a estar impresiva Y va a decir, ah mira, quiero verlo como esta persona Pero si lo hacen como que rápido, como que, ah mira, esta es mi hermana Y ahora ella va a hacer Black Widow, here you go Si lo hacen así bien effortless, ahí no me va a gustar Pero acuérdate que con Cap y Sam Sam lo introdujeron ya hace cinco años Anteriormente, lo conocemos Como esta va a ser la primera vez que ella va a salir Es como si, es como que Actual representation de lo que yo pienso que Es como esto You take it Si Exactamente Eso es lo que siento que va a pasar Y eso no sería bueno para mí Even though I enjoy mucho Florence Pugh Y su free face The Summer Queen El amor de May Queen You fake man The Summer Queen May Queen Y nada, mira Yanma tiene un crush con Florence Pugh Aquí tenemos el Horror Master hablando Póngale unos corazones Y póngale a Florence Pugh ahí al lado Ellos van a hacer Photoshop me al lado de su pareja En los Oscars Con que ella fue así Así de que Pues nada, tenemos eso Yo por lo menos creo Que Yo quiero ver Qué va a pasar en la película Si el personaje es ella Interesante o no Para ver si en realidad es Digna de tener el role de Black Widow Pero pues Hay que ver Lo que sí que me Interestes un poco Porque ya no vamos a ver Entonces más A Scarlett Johansson Es que ya Ya no vamos a verla anyways Porque spoilers Si no han visto Endgame Este Ajá Pero no sé Es que Mientras más lo pienso Me temo que van a ser Como Captain Marvel En Endgame Que de la nada Llegó este personaje nuevo Ahora le dieron Este rol súper importante Y se va a creer Que es la que manda Y yo creo que hay que La ponga en su lugar Hay que ver Yo estaba bien Porque yo dije Yo dije A Cho van a chipear A Captain America Y a Black Widow Porque en los cómics Igual Boom Captain America Se fue con Peggy Ok pues ahora La van a chipear Con Bucky Barnes Boom She did Y yo ok pues No y No va a ser que dar Eso lo iban Eso fue un Genial En Angel Voltron Hicieron como que el hint Pero nunca hicieron Nada más con eso Así Yo siempre chipear Yo no sé por qué Yo chipear Pensándole La gente que vio eso Y le gustó Oye Va a haber mucho De Bruce Y Natasha Y en Infinity War Lo único que pasó fue Ojina Y ya Eso es lo único Cut a Thanos Ahí matando A la mitad del mundo Así de que Nada gente Esas son las cuatro noticias De entretenimiento Específicamente cine Más importantes De esta semana Así de que Nada Let's move on A nuestra siguiente categoría ¿Qué estamos viendo? Así de que A ver Yama Ya que Es tu primera vez Estando aquí con Eric Y conmigo ¿Qué has estado viendo? ¿Cuántos tengo que decir? Lo que tú quieras Es que no quiero Pero quiero decir Lo que tú Quiero decir Like 10 movies Ok No Pues no 10 movies Como que Lo que tú quieras Compartir Hoy por primera vez For the first time Be Airplane No sé si lo hayan visto Ah no todavía Me suena Me suena Me suena No sé cuál es Yo sé cuál es Airplane Un spoof De las películas De los disaster movies Ya 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 sé cuál es Ya sé cuál es Y bien buena Exactamente haciendo Lo que Lo que se espera Making fun De las cosas estúpidas Que pasan En esos tipos De películas Es como si fuera Scary movie Scary movie Es literalmente Burlándose de las películas Sí Eso mismo Pero aquí está Como que Expertly done Hay una escena Que Dicen Oh my god Poop's gonna hit the fan Pero dicen La Es Ah ¿Ya ha dicho eso? Sí No sé si se ve ahí Pero un ejemplo De cosas Él dice Oh my god Poop's gonna hit the fan Y después Cut a un shot En la oficina Poop Cae en un actual fan Y eso como que Wow Qué cliché Cosa que tú ves Cosa que tú Yeah Cosa que tú ves ahora Y dices Oh wow Pero para el tiempo No Eso fue para los 80 70 something Ajá Les niños En verdad Yo les voy a decir algo Sí Hablando de películas viejas Yo Las películas viejas Antes Que eran PG Eran PG-13 Ah sí Los niños de la tarde Eran Fortunate Entonces Eran PG Y sale Y there are like Female parts Que wouldn't be In a PG movie En Raiders of the Lost Ark Las caras derritiéndose Tú no dirías Eso Qué horrible Mira Yo tengo Mira Yo tengo el poster De Raiders of the Lost Ark Pero fue Yo creo que fue In the Temple of No me acuerdo si fue In the Temple of Doom Sí Que la chasen Esa In the Temple of Doom Qué horrible Yo la veo Y mi mamá Yo la veo mucho En el televisor Pero mi mamá entró Y me dijo Angelica Que eso Uy Like Stephen Super Que es de estos directores Que a él le gusta Él sabe Es como que hace Todo bien realista Es como que si te meten Un puño Sabes que vas a botar sangre Perfectamente Saving Private Ryan Pero Este Así que Llama Entonces Eso es Airplane Y una cosita más Este Ya para Keep it short Este No creo que han oído de esta Dragged Across Concrete He escuchado de Vince Vaughn ¿Verdad? No la he visto Dirigida por Craig S. Soller Él Él ha hecho Como creo que Tres o dos películas antes Brawl En Cell Block 99 Algo así Con Vince Vaughn Y Bone Tomahawk Las películas de él Son bien Las películas de él Son bien Realísticas Y el sonido Tú sabes que siempre Ve el Getting shot in the head De las películas Y John Wick Ahí se ve bien Bien John Wick Aquí Tú escuchas El Skull El Skull El Skull El Skull El Skull No para menores No No menores Punto Es muy violent Y es bien dark Es como que No hay happy ending Tampoco Es bien realistic Como bien Una película que tuve Dices Oh wow Eso actually pasó Eso es un documental De lo que pasó Me encantó Fue great Ok 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 Pues Angélica Entonces ¿Qué has estado viendo? Yes Hay una película Yo no sabía que existía Una película La vi el sábado Y me quedé bruta Porque son los mismos nombres Las mismas cosas Y la misma casa Para los que no sepan Espectacular la película Bien funny Bien cliché Bien de los 80's Salió para el 88 Si no me equivoco Excelente película Bien funny Tiene tres finales diferentes Eso es lo único Que les voy a decir Esa fue la que A los diferentes A qué cine tú viste Ellos enviaron Diferentes finales Para que la gente supiera Como que Ok Esto fue tal cosa No te creo Sí Está en Amazon Para los que tengan Amazon Prime Está en Amazon Prime Que la pueden ver Grápis Y yo la di Pero en Amazon Prime Te da los tres Ahí Como like No What if this Would have happened Y en un momento Te dice This is the actual ending Y yo me quedé boba Y estuvo bien fun Pero no sabía Ese Cuando la película Estrenó Enviaron diferentes finales Para que la gente Se quedara como que Más perplexa También Tú sabes que yo pensé Que eso era lo que iban a hacer Con Endgame En Endgame Yo pensé que iban a hacer eso Yes Yo también pensé Lo que hubiera sido bueno Para todo el mundo Como que Ah, yo vi Tres diferentes Mira Con Thor Captain America Y Iron Man Tres diferentes Lo que dice Que de momento La veías Y te salía el mismo Depende de la tanda Te salía el mismo Tú dices La voy a volver a ver Y era el mismo ending Sí Se van a ver El diferente ending Y me he tomado La misma mierda También Pero Pero More money Pero Yes Pero la película Estuvo bien fun Y estuvo bien buena No me la esperen Ah Y sale el mismo La misma casa La que usan En GMA Lo que fue en GMA Es la mansión Que usan para jugar Me di cuenta también Don't know what that is In minibuy Ok Va a entrar En el video game channel Pero Entonces Pues No has visto nada más Angélica That's it Algo que quieras compartir Eternal sunshine Of the spot Let's not Great move Great movie Yo quiero ver Oh my Yo quiero verla Está bien buena Jim Kerry se la comió Sí Pero lo es siendo serious Es uno de los papeles Más serios Que he visto A él haciendo Verdad que tiene Unas partes Comeguitas Pero tampoco están así Over the top Jim Kerry Es una película Bien trippy Demasiado That's great then Nada más Puede decir que La gente que la quiera ver La va a entender Desde el medio Pa'lante Se va a quedar Se va a quedar Boba al final Y al final You love it Or you hate it A mí me gustó A mí me gustó un montón Para mí fue bien Am I going to craft Yo lloré un poquito Pero pero Maybe Depende Depende Oh Alexis Que tú has entristado ¿Qué te has visto Alexi? Bueno pues Me tengo que confesar Lo siento Todavía no he visto Aliens Este Ahora mismo No tengo los chavos Para los panes No son 13.99 No tengo los chavos Ahora 13 13.99 Best Buy Por la única O por las cuatro No por la única Yo no voy a pagar 13 por una Ve la safari Ay Dios mío Todavía no me siento Pirating Popcorn time Popcorn time Ah verdad Popcorn time Supone que no estemos Hablando de esto Pero Empiezo con esa confesión Sé No me he olvidado La tengo en lista Pero pues Ahora mismo Money's a little bit tight Pero este Si he estado viendo Esta semana Yo tenía varias órdenes Que supone que me llegaran Hace tiempo Por Amazon De eBay Y diferentes sitios Esta semana Por fin me llegaron Parte de ella Así que vi esta Que me llegó por correo Por fin Se llama Call of the Wild Estrenó este año Estuvo como una semana en cine Antes de que todo esto Del COVID-19 La obligara a irse a digital Y pues ya Estaba en Disney Plus No está en Disney Plus No está en Disney Plus Todavía Se llama Call of the Wild Star Wars Story Mira te puede hacer El personaje es bastante parecido Con Han Solo Ya La película es Sobre este perro Aquí Se llama Buck Buck Lo secuestran de su casa Entonces lo obligan No No Actually It's a CGI Dog Pero honestamente A mi el efecto No me molesta Yo pienso que Aun siendo 4K Que a veces 4K Sabemos que los efectos Los pone super fake Se ve super real O sea que a mi por lo menos No me molesta el CGI Dog Yo sé que la gente Digo Oh CGI Dog Looks terrible A mi me gusta Ajá Y es como que El perro pasa por muchas cosas extremas ¿Verdad? Si el perro lo secuestran de su casa Entonces se lo llevan Para trabajar en el Gold Rush Entonces allí Él se escapa también Entonces se encuentra con Harrison Ford Que este viejito Un loner Estar lejos de la familia Literalmente En la historia de Chewbacca Hay Han Solo Se llama Han Se llama Han Yes What? It could be Ponle el nombre de Han Y lo tienes ahí Si Pero entonces Y nada Pues el friendship Que él tiene con Pues Harrison Ford El nombre de él Póngale Han Y como el perro Aprende a Answer the call Of the wild Que si quieren saber Lo que es Pues ve en la película ¿Cómo se llama el perro? Buck I am bucking I'm ready to Pues vi esa Esta No fue de eBay Esto fue un Purchase De una visita A Best Buy A Lead a Battle Angel Así que No sé si no han visto gente Tienen que verla Una película más underrated Del año pasado No te voy a decir algo Yo tuve muchos problemas Con esa película Primero Que empecé a ver Como También reviews De esa Mucha gente estuvo molesta Porque no estuvo atado Al ¿Era un manga O era un anime? Manga Manga y después un anime Y mucha gente Estaba pissed Y hubieron unas partes Que yo honestamente Las hubiera cortado All in all Visualmente Espectacular Hay que darle Eso Porque de verdad Según Lo que yo Estuve haciendo Research La película Lo que hicieron Fue una mezcla Del anime Y del manga No cogieron Específicamente De uno Y por eso Es que a veces La película Siente un poquito Convoluted Pero visualmente Una película Super impresionante Yo espero que Disney Haga el sequel Porque honestamente It deserves a sequel Supuestamente Iba a ser Alita Fallen Angel Supuestamente Lo escuché So Es un buen Title Yes Pero La película Lamentablemente No fue un flop Pero no hizo tan bien Porque pues Disney Como ese tiempo Estaban Es hora de Fox Disney la cogió La distribuyó Le estaban poniendo Todo su effort A Captain Marvel Para que se fuera Su big female movie En vez de Lita Captain Marvel Ah yo no sé ¿El Marvel? No mejor No la conozcas Yo tristemente Me compré un pop Pero pues De eso no hablamos Hasta aquí Lo vendo Eso Esa es la cosa Para limpiar la basura Y pues Estaba Antes de que siga Para la próxima Yo tengo Un very funny story Connected con Lita Que no tiene Actual film Fuimos para Un bird day De una amiga Para ver Craftest State Como a mí me gusta Decirle Este Y Estaba tarde Y ya había empezado Lita Y me fui con mi amigo A empezar a verla Este Y dejé al grupo De Captest State Y la empecé a ver Y yo Está cool Está buena Me gusta el fullscreen Y todo eso Y bueno Fuimos para ver Captest State Muy bien Porque ustedes entraron A una sala Para después salir A otra A verla Sí I did that Y solo voy a decir En términos de mi opinión De Captest State Solo voy a decir Esto Un viejito Walked out Al final de la película Dijo Que porquería Y créeme Que yo creo Que todo el mundo Compartía el feeling Because Truly Captest State Horrible Pero mira Muy bien Ya saben Las dos cosas Más importantes De esta historia Número uno No vean Captest State Número dos Si hay un presidente De Caribea en cinema Acuérdense de esa cara Se metió en la película Sin pagar Blur it out Blur it out ¿Está mi licenciado? Sí Pues Y también Aprovechando de esos Blu-ray halls Pues recientemente Tuve que ir a Pet Boys A conseguir unas cosas Para mi carro ¿A dónde? Y si ustedes saben A Pet Boys Lo hacen todo por menos Pet Boys No O sea Pero para película Wait, wait, wait I'm getting there Entonces resulta que Pet Boys Vende Blu-rays Y vende DVDs A 5 pesos ¿Qué? Sí Todo el mundo arranca Para Pet Boys Así que sí Ya sabes Si quieres película Vamos a sacar esto Y ya Y ya se acabó Secret Hideout Tú la tenías hecha En Pet Boys Comprar otras películas 5 dólares No, vas a hacer esto Alexis Tapa el nombre de la compañía Ponle un peep De verdad Leye Peep Boys No van a saber Peep Boys Puede ser un montón De diferentes cosas Pues fui a ese lugar Entonces sí Me sorprendí Conseguí dos películas Conseguí una que llevaba tiempo buscando Nunca la pude encontrar Este Fast Five Que la vi Like a couple of years ago Sí Me acuerdo que es mi favorita Pero no me acuerdo casi nada De la película Pero sé que ha sido mi favorita Firmala ¿Esa fue la que se hizo aquí? ¿O cuál fue la que se hizo aquí? Película tomada en Puerto Rico Un 85% Y el otro 15% En Brasil Pero pues quisieron pasar Que Puerto Rico Era Brasil Era Brasil Pero aún así Película tomada En Puerto Rico ¿En todo un Blu-ray Hall? No sé Se convirtió en un kind of Blu-ray Hall Yo también tengo varias cosas que enseñar Eso Eso That can be in another video Blu-ray Hall Eso puede ser en otro video Blu-ray Hall Y a mi familia En esa sale Margot Robbie Margot Robbie Y por aquí Este Samuel L. Jackson No, no, no Hay que ser malo What a waste What a waste De un perfect actor ahí No, la película Es interesante El premise Pero todos lo malgastan Pero once again It's a visually okay-ish film Tiene adventure action Y por cinco pesos Y mi familia Y estaba así Eso que iba a decir Y lo más importante Es que estaba a cinco pesos Y es de Pet Boys So ahora cuando saquemos esto Ya no va a estar Porque todo el mundo va a ir para allá Va a ser Black Friday En Pet Boys todos los días Se va a convertir en Best Boys Ya no va a ser Pet Boys Porque va a ser de película Ya Va a tener Los dos anuncios mezclados Mezclas un anuncio De Pet Boys Y de Pet Boys Y de Pet Boys Y de Pet Boys Así de que Nada gente Eso es nuestro video Por la semana Este ya saben Que hemos estado viendo Así de que Nada Déjenos saber En los comentarios Y ya saben Dónde comprar películas Ah y ya también Tienen esa recomendación Dónde comprar películas En los comentarios Este Que ustedes han estado viendo Que opinan de estas noticias Este Cualquier opinión Algo que ustedes Un tema Que ustedes quieren Que nosotros toquemos En fin Así de que Nada Denos un like Acuérdense de suscribirse al canal Compartir el video Si les gustó Y nada gente Este Digan sus goodbyes Vamos a despedirnos Va a ser como que Lo normal de nuestros videos Vamos a estar los tres En la mayoría de los videos Si Si les gustó Esta colaboración Be excited Porque así van a ser todos Se echavaron Porque van a tener Ayama Alexis Y Angelica En los mismos videos Todas las semanas Yeah Get excited Pero nada Nos vemos Nada gente Hasta la próxima Take care Bye bye people Bye bye people Bye bye people Bye bye people